Pues fíjense que reaparece el conductor, ¿sí? Todavía no lo tienes fotito nomás por el momento, Joanita. Este querido conductor Fernando del Rincón, pues muchos se preguntaban qué ha pasado con él, no había ido a trabajar, se hablaba incluso que había tenido una situación familiar, otros hablaban que había sido él, que incluso había fallecido, ¿verdad? Pero esto obviamente hay que aclararlo porque desafortunadamente quien falleció fue su mamá, ¿sí? Hace menos de un mes falleció la mamá de este conductor, comunicador, presentador Fernando del Rincón, que trabaja precisamente para CNN, si es lo que más no recuerdo. Y su señora mamá Georgina, pues fue la que desafortunadamente perdió la vida hace menos de un mes, ¿verdad? Hoy aparece, ¿sí? Dando declaraciones que, pues, va a entrar a trabajar de nueva cuenta vamos a escuchar las palabras de él. Ahí está el videíto. ¿Dónde estaba ahí? ¿Y por qué? Gracias. Es más, no sabía si hacer esto o no hacerlo, la verdad que les pido una disculpa por esta desaparición. Pero, hace menos de un mes, mi amada madre nos dejó. Murió el pasado 14 de octubre, no ha pasado ni un mes, que se me fue mi vieja. Y, pues, no había encontrado el valor, ni la fuerza, ni el ánimo para comunicarlo. Estaba tratando de solucionar primero mi duelo, mi luto, mi pérdida, mi dolor. Un dolor que, por cierto, no sabía que existía. Nunca imaginé que existiera un dolor como este, el de perder a nuestra madre, a mi madre, Georgina, del Rincón, mi vieja bella, mi vieja amada a mí. Mi madre. Pero, escucha la gente que tiene duda de por qué no he estado en televisión, de dónde estoy, qué pasa. Se enteraron solo de que estaba en Madrid, trabajando en España, y por una emergencia tuve que regresar a Estados Unidos. Y la emergencia fue la partida de mi madre. Ha sido muy duro, les confieso que no acabo de encontrar consuelo, como dicen, resignación, otros más. Creo que es algo con lo que se tiene que aprender a vivir, si se puede vivir, plenamente con una pérdida así, tan grande. Y pues, tratando de honrar un poco las enseñanzas, la educación, el amor, la tenacidad, la valentía, la fuerza de mi madre. Tengo que seguir, ¿no? Tengo que seguir. Ya mañana, ya mañana regreso al aire con conclusiones. No sé ni siquiera si estoy haciendo bien este video, es difícil para mí, muy, demasiado. Pero creo que era necesario comunicarle a todos ustedes la situación, pues, porque tiene un impacto sobre mi trabajo. Y mis ausencias llaman la atención de muchas formas. Por supuesto, no, no fue algo que me importara o me interesara en ningún momento. Pero por respeto a ustedes, hoy que estoy a punto de regresar al aire, este lunes 11 de octubre, pues estoy haciendo esto, no dejarles saber que falleció mi madre. Ha sido un proceso, lo será. Voy a dar lo mejor que tengo, lo mejor que puedo, mientras sigo sufriendo y padeciendo este duelo. Otras muchas personas que me han querido localizar y me han estado tratando de contactar, de mil maneras sí, pues no me encuentran porque no estaba contestando teléfonos, no estaba contestando mensajes, no estaba para nada ni para nadie, ¿no? Y hoy, este, les digo, no sé si lo estoy haciendo bien, mal, me parece, a veces hasta frívolo, pero entiendo. Entiendo también que es una responsabilidad y una obligación y que mi madre quisiera también explicaciones, ¿no? Para toda esa fanática que tanto amaba y agradecía a ella que apoyaron y apoyan mi trabajo. Así que nada, mi vieja se fue, se fue de este plano. Bueno, se fue de este plano solamente porque de mi ser nunca se irá. Georgina del Rincón, Garate. Actriz, madre, amiga, esposa, abuela, hermana, hija. Mi universo, mi universo entero. Fue un privilegio, madre, fue un privilegio. Bueno, gracias, gracias por el tiempo que me regalaste, por todo lo que me diste. Te amé, te amo y te amaré siempre, 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 siempre. Y bueno, ustedes ya saben ahora dónde estaba ahí y por qué. Gracias. Se le quedó la voz a Fernando del Rincón mientras daba esta nota, querido público. Ahí está, creo que ya, pues, lo pudimos ver hace unas horas en su programa que tiene su participación en CNN en conclusiones. Y, pues, bueno, mucha gente se pregunta por él, quién dónde está, por qué está desaparecido. Incluso lo habían dado por muerto porque no publicaban a sus redes sociales. Y así son algunos medios que dan, obviamente, notas, pues, que no informan, sino que antes desinforman. Pero ahí está, pues, este comunicado en video por parte del conductor Fernando del Rincón. Fabi, lo que pasa es que yo no entiendo cómo hay famosos que pierden un ser querido e inmediatamente salen a dar la noticia, inmediatamente salen a los periodistas y dan el comunicado. La verdad, yo diría que eso es algo muy difícil, muy, muy triste, porque esa persona en ese momento está en un duelo, está en un, sin saber, perdió ese ser amado, esa persona especial, ¿cierto? Para él fue demasiado duro, estaba en una profunda depresión, no sabía ni siquiera cómo hacer. Entonces, se entiende, sí, la verdad, estuvo más de casi un mes, un mes desapareció de las redes sociales, no quería hablar, no quería, ni siquiera iba a trabajar. Porque tú eres gente que tiene el valor de salir como unicorriente. Como unicorriente, por ejemplo, yo admiro Maribel Guardia. Maribel Guardia. Yo la admiro totalmente, que salió, como digamos, de cierta forma, tranquila. Se sabía que se estaba muriendo por dentro, pero salió muy tranquila y habló con la prensa. Pero hay personas que no asimilamos de la misma forma. Sí, pero bueno, exactamente. Le ha tardado más de un mes recuperarse y llegar a su trabajo, ¿sí? Ahora, ya está de nueva cuenta trabajando, pero no quiere decir que se encuentra bien. Eso no se va a recuperar jamás. Y él, evidentemente, era muy, pero muy cercano con su mamá, la señora Georgina, que también fue actriz, fue actriz también en su época, bueno, radicaba en Estados Unidos. El conductor estaba en España y tuvo que viajar muy urgente a Estados Unidos, pues, al funeral de su señora madre. De pronto, para los que se pregunten, bueno, pero quién es, no lo conocemos casi. Bueno, él es periodista, conductor, locutor mexicano. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau.